Las personas adultas mayores son una carga. Esta es una afirmación que escuchamos cada vez con más frecuencia. Son un riesgo para la economía global, dice el Fondo Monetario Internacional. Mueran rápido para que no le cuesten a las finanzas de Japón, dijo el ministro de Economía de ese país. Y en nuestras casas empezamos a repetir la sentencia. Por supuesto que el aumento de personas mayores exige un cambio en la economía de nuestros países, en la economía de nuestros hogares. Pero la sentencia financiera afecta también la manera en que se mira a los viejos y las viejas. Son una carga, dicen, y yo me empiezo a sentir como un estorbo. Parece que en nuestras sociedades no hay lugar para las personas envejecidas. Porque ya no son jóvenes, porque están muy disminuida su fuerza, porque no oyen y no ven, porque son muy lentos, porque comen despacio, porque ya no producen, pero produjeron y criaron a sus hijos y formaron muy probablemente una familia, contribuyeron para comprar un terreno, para poner una tienda, pagaron educación y salud. Muchos hombres cumplieron el mejor papel que les asignó la sociedad que les tocó vivir, ser buenos proveedores. Eso les limitó en las relaciones personales, pero los fortaleció en otras áreas. Algunas mujeres salieron de casa para encontrar un trabajo remunerado y contribuir a la manutención familiar. Vinieron entonces las dobles jornadas, llegar de la oficina, el taller, la fábrica, para terminar las labores del hogar. Pero mantuvieron la relación familiar activa. Otras mujeres solo se dedicaron al hogar. Un trabajo duro, ingrato, poco visto. Cocinaron, cosieron, cuidaron enfermos, asistieron a sus padres y a sus suegros y hoy no tienen jubilación. Se sienten una carga, aunque sigan cuidando nietos, parientes, enfermos y demás. Tenemos mucho trabajo que hacer para combatir el viejismo con que nos discriminan. Debemos resistir ese embate demoledor que nos hace mirarnos a nosotros mismos como una carga. Si esta tentación le acecha, busque dónde ofrecer su trabajo voluntario. En nuestros países latinos tenemos muy buenas opciones. Si está en posibilidad de obtener un trabajo remunerado donde no le exploten ni le maltraten, muchísimo mejor. Otra idea descabellada es cobrar por las horas de cuidados variados o por los diversos servicios que usted hace para que otras familias funcionen. Nuestra edad no impide que seamos personas útiles y que con ello nos sintamos bien y combatamos de manera directa a la soledad y a la depresión. Pero sobre todo, no dejemos que crezca ni por fuera de nosotros ni por dentro la idea de que somos una carga. Reconozcamos nuestras aportaciones cotidianas.